hola gente como les va bienvenidos al canal hoy con un nuevo vídeo donde en el castillo de pelet estamos a 150 kilómetros aproximadamente de bucares en rumanía un hermoso día hace mucho calor es un día sábado mi consejo es que si vienen a visitar este castillo no vengan ni sábado ni domingo porque hay mucho turismo la verdad que vale la pena verlo ya se los voy a ir mostrando pero antes quiero recordarle que nos acompañan también por esta nueva temporada cronenburg argentina que desde el inicio decidió apoyarnos y estamos muy agradecidos estoy muy contento de que también en esta temporada nos siga acompañando pero no lo demoro más vamos a directamente a mostrarle el castillo de pelet aquí tenemos una vista externa antes de ingresar a mostrarle el castillo hay mucha gente la verdad mucha gente pero vamos a tratar de mostrar todo lo que se puede no aconsejan filmar pero bueno he pedido una autorización y me han dejado de que pueda filmar y si deseo sacar fotos es sin flash porque hay mucha obra de arte y vamos a observar lo principal más que vamos a observar es que al rey que es el calor primero la utilizaba como residencia de verano a su esposa odiaba el invierno y con los primeros fríos ya se iban inmediatamente pero una de las características principales que vamos a observar en el interior es la madera el rey amaba la madera e hizo traer madera inclusive desde italia ya se las voy a mostrar cuál es la madera que hizo es un son dos dos compartimientos son dos muebles que están con cajones muy pequeños que ahí donde guardaba los documentos principales pero bien no demora más vamos porque ustedes seguro están muy interesados en conocer al igual que yo este castillo de pelo vamos a ingresar al ingresar a este hermoso castillo lo primero que nos encontramos es con este patio interno que tiene características muy interesantes en las paredes que podemos observar aquí enfrente hay unas pinturas muy antiguas ya que son originales de la época también tenemos unas esculturas muy bien cuidadas muy bien conservadas en este patio como les decía recién estoy en un patio interno y observen las pinturas de las paredes allá en la parte superior recuerde que son pinturas originales están en un exterior pero lo que las ha hecho que se estén bien conservadas es que están en un patio interno luego de pasar la puerta principal comienzo a ascender porque la visita comienza en el primer piso pero ya puedo observar como les dije anteriormente la gran cantidad de madera para mi gusto por lo que estoy viendo si todo es así es excesiva la cantidad de madera recuerden que al rey para el primero le gustaba mucho todo el mobiliario de madera hizo traer madera de muchos lugares muy bien ya he ingresado al castillo del pellet y este castillo tiene 17 tipos de maderas distintas hay madera traída hasta de italia es un ambiente muy grande este castillo es obligatorio la visita con un guía por eso cuando ingresamos al primer patio ahí nos hacen esperar para juntar un número de visitantes nos asignan un guía y ahora sí vamos a escuchar la entrada que se ve desde la duera la entrada oficial en la época de los tres la puerta por la cual hemos entrado nosotros la utilizaba la servidumbre los guardias en personas normalmente pues ellos los invitados subían a entrar a través de esta puerta principal subía esa escalera de honor hasta en esta sala la sala de honor se llama es la sala más alta el techo de vidriera se abre en dos partes por ejemplo el rey caro primero fue muy caprichoso muy peculiar muy muy con un comportamiento muy difícil como temperamento humano muy alemán además y muy caprichoso así que a él si le apetecía y tenía ganas de ver la luna y las estrellas de aquí si eran de noche le abrían este techo para ver la luna de aquí también para su capricho realizaron esta escalera en forma de caracol la logia del otro lado hacía parte de sus planes de arquitectura y él venía muchas veces del palacio real de bucarest a ver con sus propios ojos y controlar si los arquitectos siguen deliciosamente sus planes de arquitectura seguimos ahora vamos a pasar a la sala de colección de armas de las 4000 armas que él tenía porque fue un aficionado a la colección aquí solamente podemos ver 2500 piezas de estas armas y armaduras las que faltan están guardadas en la otra parte del castillo 1 2 2 3 4 nos parece difícil, tú tranquilo, te quedarás sin cabeza, pero vivirás en la maternidad. Pasando a otro sector de la sala, nos encontramos con diferentes vitrinas donde hay dagas, espadas, cuchillos, de diferentes lugares. Como les dije hace un ratito, él era aficionado, el rey Karol, a las armas y a coleccionarlas. Estas son las más caras, son las más importantes, vemos que están de oro, hay piedras que no logro divisar de qué tipo de piedras son, pero hay una que es la más importante de todas, que es la que le voy a mostrar ahora, que es una espada otomana. Esta espada es la que tiene mayor valor. Seguimos observando diferentes armas. Sigo recorriendo las diferentes salas de este hermoso castillo. Como les dije al inicio del vídeo, era un apasionado y un enamorado de la madera. Hizo traer madera de muchas partes del mundo y acá estamos viendo la gran cantidad de madera, la verdad está sobrecargada. Todos los salones que hemos visto se encuentran con gran cantidad de madera. Y ahora estamos en el salón principal donde el rey recibía a las personas que los venían a visitar o a sus invitados y tenía una característica muy particular. Este rey era bastante raro y bastante complicado en su carácter. Estamos en el despacho donde él murió sentado en esa silla. Murió por un impacto porque los ministros firmaron el documento importante de que Irmanía podía entrar en la Primera Guerra Mundial. Firmaron ese documento sin invitarlo a él. Firmaron ese documento no en esa sala que es la biblioteca, la siguiente, en la otra. Así que muy cerca de su despacho. Firmando en secreto ese documento y fue él cuando se enteró que ya estaba hecho. El asunto le dio un ataque de corazón y se murió por esto. De ese lado tenemos en ese metallón dorado la madre, de él, la sección del padre, de una alemana también. Del otro lado, retratos importantes originales de Irizabeta, la reina, con la única niña que animó que murió. Mayor murió con cuatro años, ni siquiera cumplió cuatro años de ver desde la Latina. Así que no existían medicamentos para esta enfermedad de su tiempo y no han tenido más los hijos. Por eso, de otro lado, Carlos primero tuvo que adoptar a hijos de su hermano, mayor a Fernando, para que la Germania podía tener la constitución rey. ¡Gracias! 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 Si miramos bien, aquí podemos encontrar la bisagra de la puerta secreta que recién nos comentaba la guía. que ascendiendo por esta puerta hacia unas escaleras se iba hacia las habitaciones principales. empezando por las cinco de la tarde hasta las ocho nueve de la tarde. Ella tocando, invitando gente, cantaban aquí, tocando el piano. Ella, un piano original además. lo tal, como se ve en esta foto, es el piano original de Breschlein, de Viena, proviene de Viena. Y cuando hacía este tipo de siseratas musicales, invitaba muchas veces a George Enescu, nuestro compositor nacional. George Enescu tocaba el violín. Así que los dos cantaban acompañándose y invitando a la gente que los escuche. George Enescu tenía su apartamento privado, era un joven, pobre, empezó desde abajo, como se dice. y con la ayuda de ella llegó, considerado en día de hoy, el más importante compositor humano. Fíjate, con cuanto ayuda haya dado en dinero y en su ascensión musical. Las vidrieras representan, muy bonitos además, muy coloridos, representan personajes de esos libros que escribió ella. Hagas, Brujas, Ángeles, no sé, tal como los frescos, estas pinturas de ese lado son personajes de sus libros. Las pinturas son originales en esta sala y las pintó una de las amigas de ella, Dora Hitz, de origen alemán también. Estamos en la primera sala importante, sala de baile, sala de recepción, se llama la sala Fiorentina, sobresale más el estilo italiano, más que en otras salas aquí. Los cuadros que vemos no son originales, son pinturas réplicas de Botticelli, Rembrandt y Vandai. Lo único pintado de aquí que es original es el fresco del techo. Representa Caio Pelagiosa de la Música, así que es el único pintado, las demás son réplicas. El encadramiento de las puertas desde la chimenea es mármol de Carrara, encima de la chimenea tres copias en bronce de Michelangelo. Y las lámparas de aquel espejo es cristal de Murano. Así que en todo el palacio hay gran cantidad de lámparas y espejos de ese tipo. Costó mucho dinero en hacer y decorar este palacio, costó 30 millones de dólares equivalentes en aquel tiempo. En aquel tiempo tanto valía. El ébano y los 14 tipos de madera que utilizaron en decoración, el dicho que pimienta y ébano lo trajeron de Italia, no, aquí no tenemos. En lo que respecta al valor en muebles, esta es la obra más cara de todo el castillo. No podría fallar en toda visita ir a la sala del comedor, que tiene la característica de tener 24 lugares. Como ustedes podrán ver, es todo madera y estaba en la parte superior de la cocina. Hay una escalera que dirige directamente hacia la cocina, así la comida se servía bien caliente. Esta es la sala de visita. No mucha gente visitaba el palacio porque ellos eran muy selectos con sus amigos, pero los amigos que lograban llegar eran recibidos en esta parte del castillo. Culminando con la visita al interior del castillo de Pérez, que espero que les haya gustado, me encuentro con estos espejos traídos especialmente de Italia. Ustedes se imaginan en aquella época traer desde Italia estos espejos y en la condición que están, es algo increíble. ¿Y qué tal amigos? ¿Qué tal les pareció el castillo de Pérez? Quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo porque no es el único lugar que vamos a visitar hoy. Los voy a llevar a otro lugar. No les voy a decir cuál, sino que sigan mirando el video. Dejen sus comentarios a ver qué les pareció si les gustó el castillo de Pérez, aquí en Búcares, Rumanía. Y algo que me interesaría saber, ¿les gustó la cantidad de madera que había? Déjenme aquí abajo su comentario a ver qué les pareció las habitaciones que estaban, a mi gusto, muchísima madera. O sea, era algo que, la madera es muy linda, estaba muy bien tallada, perfecta, estaba, pero a mi gusto, estaba demasiado cargada de madera. Pero bueno, en la época que fue construido, según lo que dijeron, salió 30 millones de dólares. Así que hay que trasladarlo a la época, así que es bastante caro. Entonces, se imaginan que gastar 30 millones de dólares, al equivalente de ahora, en esa época, era realmente una fortuna. Trabajaron aproximadamente unos 500 obreros. ¿Para qué? Para utilizarlos solamente en los meses de verano, porque a la esposa del rey no le gustaba el invierno. Es más, ahí hay unos murales que han sido pintados. Con las tres estaciones, como ya les dije, la estación de invierno no la quiso pintar y no dejó que la pintaran. Así que bueno, era muy poco el tiempo que estaban aquí. Mucho dinero, pero bueno, gustos, son gustos. Así que vamos al próximo destino. Brasov. Aproximadamente 253.000 habitantes. Tiene un centro invernal de esquí, que es el Koyana Brasov. Que es el centro de esquí más importante de la zona entre Bulgaria, Romania, la zona E. Encontré esta cuadra, que está menos tapada, por eso decidí filmar ahora esta ciudad. La patrona de esta ciudad es la Virgen María. Y miren la característica de un portón amplio. Acá teóricamente habría una ventana, pero es un salón comercial. Pero la mayoría de las casas son la manzana. La mayoría de las casas que hemos visto con el portón cerrado son de esta manera. Ingresan por esta puerta y habitan en el fondo del terreno varias familias distintas. En 1899 se relacionó porque estaba muy limpio. Frente, bien, muy lindo. Abajo ven el portón, como en todos los otros lugares. Y es interno y ven varias familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!